El Papa Francisco pidió a los padres que acompañen y no condenen a un hijo por su orientación sexual. En esta audiencia general, celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, Francisco también recordó a los padres que pierden a sus hijos por enfermedad o por accidentes de tráfico y a los que ven que sus hijos no van a la escuela. El Papa explicó que tiene inflamado un ligamento en la rodilla, por lo que le cuesta caminar. También pidió rezar por la paz en Ucrania y para que, entre los responsables de la tierra, dijo, prevalezca el diálogo y el bien común. Gracias.